El tema de esta noche es el siguiente, el título, el tema es el siguiente, vosotros no sois del mundo, vosotros no sois del mundo, un picor. Sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, sacándoos del mundo. Sino que yo os he escogido sacándoos del mundo. Sino que yo os he escogido sacándoos del mundo. Sino que yo os he escogido sacándoos del mundo. Sino que yo os he escogido sacándoos del mundo. Sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Sino que yo os he escogido sacándoos del mundo. Sino que yo os he escogido sacándoos del mundo. 10.471.510.226. Hoy estaba, hoy estaba revisando. Para traerle a ustedes. Y me encontré con un, bueno no es un programa, es una página que se llama Reloj Mundial. No lo conocía. Pero entonces no se lo pude ver. Mientras tarde lo pude ver. Y algo fantástico hermano. Ahí está la población, la población mundial, hasta el 2016. Más abajo está el porcentaje de varones. Más abajo está el porcentaje de mujeres. Más abajo está la cantidad de personas nacidas. Más abajo está la cantidad de personas fallecidas. Más abajo está, pero ahí viene cronometrado. La cantidad de personas que mueren. Y la cantidad de personas que nacen. Y bueno, quería tener testigos. Hubieran sido buenos a los que hay allí. Le llamé a mi hija y a mi esposa. Y le dije, miren lo fantástico en este momento. ¿Cuántas almas mueren? Sí. Hermano, en un segundo mueren dos personas. Y así como nacen también mueren. Están muriendo y están naciendo. Y este es el reloj, el reloj laboral de ahorita. Pero es fantástico. ¿Cómo mueren las personas, hermano? Estamos hablando a nivel mundial. Amén. ¿Ya? Traté de cronometrar en segundos. Pero en 30 segundos habían muerto como 60 personas. En 30 segundos. En este momento, que Dios me ayude para que ustedes tengan el temor hacia Dios. En este momento, mientras estamos aquí, están muriendo personas. Muchas de esas personas que están muriendo. Muchas se van al infierno. Se van al infierno. ¿Ya? Y le trae esta cantidad. Cuando estaba viendo, haciendo el mensaje. Estaban 7.400 millones y 001. Y mientras yo escribía, iba que aumentaba. Entonces, si usted se siente tan gozoso, quiere sentirse gozoso. De la cantidad mundial, de esos 7 millones, de esos 7.471 millones, usted es escogido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si usted se sube en una parte alta, en una parte alta, y ve todos esos millones de personas, yo creo que usted debería de caer de rodillas en este momento y llorando de cómo Dios ha tenido misericordia. Muchas gracias, Señor. Y usted lo sacó. Amén, Señor. Amén. Que el título solamente debería de darnos tanto gozo. Porque Dios es verdad que siempre se dirige a la iglesia. Amén. Pero en esta noche, el título mismo le dice, vosotros. Amén. Vosotros, dice, no soy de este mundo. No soy. Sino que yo, o sea, Dios, no siendo ni el pastor, no siendo ni mamá ni papá, no siendo ninguna autoridad terrenal. Amén. Es el Señor de señores, creador de todos. Sí, Señor. Aquel que nosotros creamos aunque no lo veamos. Amén. Él nos escogió. Gracias, Señor. Primero se dirige a usted. Amén. Se dirige a usted. Segundo, que lo ha escogido. Y tercero, lo sacó. Amén. Tres cosas importantes. Sí. Lo sacó de este mundo. Gracias, Señor. Amén. Yo quiero invitarle, cuando ustedes obedecen lo que, las locuras que el Espíritu de Dios me pone a mí. Yo sé que ustedes se gozan cuando ustedes hacen casa. Amén. Yo quiero invitarle a ustedes, que en la casa, quizás no vayan a desperdiciar de esta cantidad de aceite. Quizás no lo hagan. Pero quizás coja una botellita. Háganlo. Háganlo en el nombre de Dios. Y llénalo de agua. Y al agua póngale un colorante. Luego que le ponga el colorante, o sea, el agua que cambie de color, póngale aceite. Y una vez que le ponga aceite, bátalo. Y va a ver usted que, mientras lo está batiendo, usted va a creer que se ha unido todo. ¿Sí lo entiende? Sí. Pero una vez que usted deja reposando, se va a diferenciar una vez más el agua y el aceite. Sí. Sí, amén. Pues aquí Dios le quiere hablar a usted, hermano. Dios no quiere que estamos como el agua. El agua se mancha con cualquier cosa. Amén. La botella es el mundo en el cual está usted. El agua y el aceite son la creación de Dios. Pero hay una gran diferencia. Que el agua es todo el mundo. Pero el aceite no son todos. Es verdad. Entonces, cuando estamos en este mundo nos pasan tantas cosas. Nos vienen situaciones, estamos expuestos a deseos, a placeres y a tantas cosas. Y nos batimos allí. Amén. Pero cuando las cosas llegan ahí a un punto de tranquilidad, sale la diferencia de quienes somos. Amén. Amén. Nosotros no somos como el agua. Es más, el aceite representa un emblema del Espíritu Santo de Dios. Amén. El aceite es la unción del Espíritu sobre nosotros. Amén. Y así como el boxeador, cuando está boxeando, le ponen tanta vaselina, hermano. Y la vaselina justamente para que golpear el guante resbala. los golpes no sean mortales, no sean metales así mismo cuando tenemos la unción del Espíritu de Dios, ese aceite viene a las cosas y nos deben derrodar por eso los cristianos tenemos que ir aprendiendo a no tener mal carácter por eso los cristianos cuando escuchamos mensajes para nuestras almas, no nos vamos molestos de la congregación nos levantamos y damos gracias a Dios porque si Dios habla es por alguna cosa si el pastor le da un mensaje es por alguna cosa el pastor le pide a Dios en su temor y en su temblor que permita llevar un mensaje para la iglesia y que me o de la iglesia a alguien Dios le está hablando pero como está con ese aceite entonces le va a rivalar cualquier dardo del diablo pero se va a gozar en que Dios se está preocupando por su alma por eso en esta noche ustedes deberían de aprender ser bien esto yo yo no soy de este mundo y doy gracias a Dios que Él me escogió de tanta gente que puso la mirada en mí amén amén no tengo ni dinero tengo una casita así es una casa que tengo una pequeña hermano pero por qué Dios no escogió a uno que tiene dinero por qué Dios no escogió a uno que tiene tantos títulos a Dios le plasió cogerlo a ustedes son de siete mil cuatrocientos setenta y uno de personas y cuando Él estaba haciendo esto que nacen y mueren porque usted no muere todavía de hoy a decirle más gracias gracias Padre por qué porque me mantiene escondida amén y ya no puede andar jugando ser cristiano porque ya no es hora ya no es tiempo si es verdad que tú me levantaste Señor me sacaste de este mundo para redimirme si pero no es para estar sentado allí es para rescatar almas amén amén gracias Señor amén gloria a ti para eso Dios nos escogió es verdad amén gracias Señor recuerden sobre el el experimento que deben de ser así el mar los bate usted y a mí a veces el diablo también nos quiere batir a veces el diablo nos quiere llevar contra las personas allí para revolvernos amén si me está entendiendo pero cuando usted da la dirección del Espíritu de Dios aquí está su carne y se va a hacer dar cuenta de que usted no es como el mundo que aunque esté en este mundo usted no es de aquí amén el texto bíblico de esta noche tiene que ver con todo el capítulo 17 de Juan en donde Jesús ora por sus discípulos y entonces le decía en el versículo 15 no ruego que los quites del mundo ¿por qué? porque Dios ya está molesto sí y en ese tiempo también Dios estaba molesto sí pero Él estaba orando por aquellos que creían en quién en la palabra de Él en la palabra de Jesús amén y le decía te ruego que no los quites no los quites y más abajo versículo 17 viene y dice santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad cuando usted recibe de corazón la palabra usted es santo amén ¿por qué? porque usted cuando sale del templo va a practicar lo que escucho lo que escucho amén ¿entendió? amén bien hermano si vamos al libro de Juan capítulo 1 para que usted se goce amén y leemos el versículo 11 a los suyos vino y los suyos no le recibieron en 1900 1900 menos de 1900 1940 por algún momento había en la tierra como dos millones de personas como dos millones de personas y fueron aumentando aumentando Cristo vino a todo ese mundo amén y si aquí contamos 50 vamos a ponerlo de esta manera hermano sin creerlo en nada y regresamos 50 congregantes miren la cantidad de personas que quedan no me pongan 50 hermano hay mucha gente que está atrapada en el mundo pero algunos no quieren salir sí amén no quieren salir hay otros que están atrapados y quieren salir hay otros que están atrapados pero no saben a dónde ir con estas tres verdades ¿cómo vamos a ayudar a estos tres tipos a estos tres a estos tres tipos de características de personas los que quieren estar ahí metidos los que quieren salir pero pero no pueden los que quieren salir pero no saben a dónde ir ahí es que sale el remanente ahí es que sale usted en su trabajo ¿cuántos están atrapados? muchos están muchos amén en el trabajo donde yo estoy y donde también usted puede estar hay mucha gente que están allí y que se llaman cristianos sí tenemos la gran oportunidad de levantar la bandera y hacernos ver quiénes somos realmente amén amén si es cristiano porque el otro baila porque el otro habla así porque se viste así y porque tú no lo haces así es amén ahí usted tiene la gran oportunidad de decirle quién es usted amén hermano en ese pasaje bíblico nos habla que que cristo vino para muchas personas pero el mundo lo rechazó ¿por qué lo rechazó el mundo hermano? y volvemos otra vez a los viejos rudimentos como dice la palabra de dios hermano cristo no vino para arreglar sus problemas personales amén chery no tiene que me diga hermano cristo no vino para arreglar sus problemas en su matrimonio por favor entiéndalo amén amén cristo no vino para arreglar a su marido que cambie la actitud y que venga el camino de dios no cristo no vino para cambiar la actitud a sus hijos cristo no vino para saldar nuestras deudas porque estamos hasta aquí hasta el cuello estamos con problemas económicos son caminos que dios de pronto utiliza para traernos hacia acá y darnos cuenta que en medio de todas las situaciones que hemos tenido hay algo mejor hay algo mejor que cambiar que mejor que mi esposo que mejor que mi esposa que mejor que mis hijos es mi vida en paz de tantos pecados me doy cuenta que ahora estoy en paz amén pero como como yo enseño mi vida a cristo entonces recibo esa vivienda de dios puedo ver en la palabra puedo ver en esta palabra que si yo me convierto a cristo mi familia va a comenzar a caminar si me están escuchando pero ustedes decir pero porque es un lano porque es un lano porque es un lano porque es la familia del hermano tal de la hermana tal porque es la familia del pastor sin decirle a dios tenemos que decirle de corazón porque todos sus hijos no le sirven a dios hermano ese es un problema de ellos porque además ¿sabe que pasa? además dios permite como el diablo y grabase esto en su cabeza ¿por qué? ¿por qué? jod tuvo que meterse hermano tuvo que meterse con su familia porque el diablo no pudo con jod el sabía quien era y el sabía quien era su dios y entonces el diablo comenzó a buscar la manera de delimitarlo ¿si me entienden? por eso es que muchos se delimitan porque el marido no cambia porque no viene porque los hijos se van por aquí y se van por allá hermano dice la palabra vení al crono de la gracia y presentéis vuestras necesidades pero presentéis las con fe ¿si me entendieron? si se probó Cristo vino por usted yo siempre le he dicho dele gracias a Dios la salvación llegó a mí si hermano me duele que mi marido no venga porque se va al infierno si no cambia me duele que mi esposa no esté aquí me duele que mis hijos no caminen como Dios quiere me duele que mis hijos se han borrado que se han borradito que se han malcriado a mí me duele eso me duele señor pero como yo estoy leyendo la palabra con avidez aquí me dice que el amor de Dios es para siempre aquí me dice que el me sustenta aquí me invita que yo sea valiente aquí me invita que yo tenga fe aquí me invita que yo lo busque a él por sobre todas las cosas que las cosas que a mí me hacen falta las que me duele él las va a cambiar amén porque él también quiere probar paciencia amén porque el ser humano lo que va a tener impaciencia quiero que las cosas cambien así así pero si hemos tenido hemos tenido 5, 10, 15, 20 25 años de rienda suelta y queremos que Dios cambie las cosas en 30 segundos amén amén gloria a su padre bendito sea el nombre de Dios Señor una vez Mateo 22, 14 porque muchos son llamados y pocos escogidos amén ¿se recuerdan de la botella? amén no pasan tantas cosas hermano también usted ya ha sufrido ha llorado por muerte de familia otros no pero todos vamos a pasar por eso no sé cuando yo pase pero todos vamos a pasar porque como usted si lee la Biblia se va a librar de creciaste y ahí nos dice que el sol sale para todos que todo tiene su tiempo llorar de reír todo ese tipo de cosas entonces tengo que creer en la palabra y en esa botella que es la tierra me han pasado tantas cosas pero ¿cuántos llamados hay ahí? hay muchos así como hay 7 millones 7 mil 7 mil 471 millones hermano la religión que es más poderosa en este momento es la islámica ni la católica ella es poderosa la musulmana y ¿sabe por qué está poderosa? porque el Corán se le mete una punta de pistola así que van a que me puedan entender van a evangelizar y van con el Corán y con la pistola ¿sí? y péstenme a los niños y una vez le traen un video niños como Leonardo como Vicky nos van a entrenar para matar ¿y por qué? porque las tierras que están allí son de Alá y Alá nos ha dicho y lo dice en la Biblia que esas tierras son nuestras y que tenemos que poblar todo el mundo son más o menos con más de 3 o 4 millones algo más creo yo en otras ocasiones traigo el día miércoles la cantidad pero los musulmanes están arriba por ahí abajo están los católicos y nosotros estamos como al ecuador en el mapa mundial chiquitito a mí eso no me importa a mí eso no me importa porque a mí la Biblia me dice ¿qué cosa? que muchos son los llamados pero son poquitos los escogidos por favor cada amado Espíritu ayúdame con el pueblo sintámonos gozosos de que somos remanentes somos remanentes pero para mantenernos en ese remanente tenemos que ser fuertes tenemos que ser valientes y cuando llegue ese momento puedo decir de tanto que estuve caminando un Señor al fin llego no se sabe cómo llega usted hermano no se sabe cuán querido llega usted recuerde que la fe es la que nos lleva a terminar nuestra familia amén y que si este papel me dice aquí que Cristo no me va a dejar yo le creo amén porque hasta este momento hasta este momento eso no lo dejaba amén Señor amén Señor hasta este momento ese pedazo de papel que para el diablo no me sirve pero a mí me sirve amén Señor que me ha fallado que me han fallado que me han fallado mis amigos que me han traicionado tanta gente pero aquí mi Señor nunca me ha traicionado amén Señor amén Señor no sé si usted lo siente hermano pero yo si lo siento digale al que esté a los lados atrévete a ser diferente atrévete a ser diferente recuerde hermano recuerde hermano que significa ser atrevido es tener morado agallas y si me mira usted a mí cuando usted estaba en el mundo con lo que usted conocía de religión usted fue bien atrevido amén usted fue atrevido yo fui atrevido amén a desafiar al Dios que me enseñaban a mí si yo fui atrevido pero ahora que este camino que usted está dice cuenta que usted era atrevido permítame sentarme aquí cuando venimos al camino de Dios y no teníamos esta verdad porque la verdad que nos hablan está escrita en la Biblia que la palabra de verdad es aquella que entra como una espada donde le fija que va partiendo hasta el alma por eso es que cuando escuchamos un mensaje si hermano pueda que se tuerza ay si pero cuando usted entiende que Dios le está hablando por su alma pueda que se tuerza pero levántese amén y acepte esa verdad amén pero usted y yo cuando estuvimos que supuestamente habíamos salido de confusión usted siguió siendo atrevido y yo seguí siendo atrevido en desobedecer a Dios amén y ahora en este camino usted en alguna ocasión fue atrevida fue atrevido a desafiar a Dios sí pues si tuvo ese coraje en esta noche atrévase a ser diferente amén no para que el pueblo que cree en esa cruz ande con la cara de dolor ese dolor se transformó en gozo para nosotros todo eso que ese sufrimiento se lo llevó y ya hay un Cristo para que para que nosotros si sufriéramos vayamos otra vez a la cruz pero para dar una mejor una mejor imagen de que hay un Cristo que vive de verdad sí señor y que en medio de tantas religiones hay un remanente amén y yo pertenezco a ese remanente no hay cosas de las cuales usted se impone decirlo con orgullo un orgullo sano no como muchos este es mi amigo y que ha hecho este amigo por mi o como algo que ha aprendido hace años hermano y lo digo para aquellos quizás no estén aquí hermano que sean enfermos por un equipo pero se matan por un equipo no comen por un equipo pelean por un equipo no vienen al templo por un equipo hay once mequetreces once más con los que están allí correteando tras una pelota ellos que han hecho por usted nada que ha hecho el que está allí hermano y déjenme decirle si en esta noche vamos a ver el segundo pecado grande 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 en un congregante que es el pecado de la mundialidad pues vamos a comenzar a ver los pecados que tenemos como los ídolos hermano aquellos que que nos provocan a nosotros que saltemos en la carga eso es tener un ídolo usted tiene que tener celo por la palabra por la palabra pere por la palabra hágalo no por un equipo no por una persona no por un artista que ha hecho ese artista por usted pero Cristo ha hecho mucho por todo amén Cristo jugó el mejor partido bendito es el nombre de Dios Mateo 713 entrad la puerta la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva la perdición y muchos son los que entran por ellos ¿por qué algunos caen de la gracia y siguen en el templo? escúcheme bien ¿por qué algunos caen de la gracia y siguen en el templo? ¿por qué ellos prefieren entrar por la puerta ancha verdad yo no sé si usted yo le he enseñado esto de parte a Dios hermano este hermano que está aquí cada vez que yo me siento me quita el tiempo para alabar a Dios usted no tiene carácter por salvar su alma ¿se está mirando ahí? usted no tiene carácter para conservar su alma él es mi amigo él es mi hermano pero él no me quiere a mí ni quiere mi alma cuando me está quitando el tiempo en el templo así es ¿se está quitando? sí así que te pones o no te pones bravo yo no me voy a estar contigo y cuando me vayas a buscar a mí hermano Tony ¿por qué no te sientas conmigo? te amo en el nombre de Jesús pero no me conviene como tú estás en el templo usted fue aquí y eso es lo que le pasa a ustedes hermano lo digo a ustedes porque porque a veces tenemos usted también lo tiene yo lo tengo pero gracias a Dios todavía tengo una fortaleza tenemos tantos ñañerillos en nuestros trabajos tantos ñañerillos y no somos capaces de apartarnos amén no somos capaces de apartarnos no quiero perder la amistad con mi amigo o mi amiga pero usted no se da cuenta que está perdiendo la amistad con Cristo así es amén o ese embate a lo que dice la palabra en Santiago 4 y 4 almas adulteras no sabréis que la amistad con el mundo que es la amistad con Dios es que me da mucha pena dejarlo a mi amigo es que me da mucha pena dejarlo a mi amiga que le dijo Jesús a los padres cuando andaban que moqueaban difícil donde has estado eso es otra parada porque lloran ustedes preocúpense por su alma ustedes saben que yo ando en los negocios de mi padre amén así mismo ustedes porque se preocupan de que quieran o no lo quieran sus amistades ellos deben de saber que ustedes son cristianos así es amén ellos deben de saber que ustedes están orando por su alma amén pero no prefieren entrar por la puerta ancha porque no quieren dejar las cosas del mundo pero un día va a venir Cristo y si usted ahora entra de ladito por lo menos allí ese de ladito le va a permitir estar de frente amén en antes de Cristo pero si usted sigue persistiendo inicia por la puerta ancha va a entrar de frente pero va a encontrar la espalda de Jesús así es y no lo cree amén no lo cree señor así es amén a veces sabemos tantos textos bíblicos serán muchos textos bíblicos pero a veces no alcanzamos a ver la envergadura de ese texto hasta donde alcanza hermano si usted me dice a mí que entiende lo que dice en el libro romano capítulo 8 versículo 31 que lo lea que lo lea hermano que pues leemos a esto si Dios es con nosotros quien contra nosotros no lo lea